Bueno, soy Arnaldo Pesacristal. Estoy participando en dos partes. Una parte que es llevar tanto alimentos como fármacos a domicilios particulares de personas que lo solicitan. Y en la otra parte que colaboro es en la parte de distribución de alimentos aquí en el propio centro. El aporte que tienes cuando eres voluntario es a nivel personal. Es gratificante en todos los sentidos. No tengo nada que reprochar. Al contrario, estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo.